Están disputando el torneo Apertura 2011 de la Liga de Ascenso. Para esto nos acompañan por parte de la directiva el vicepresidente del club Félix Aguirre Gil, el director técnico Francisco Ramírez Gámez y Armando González Bejarano, director deportivo. Agradecemos su presencia. Así como los siguientes jugadores. Alejandro Castillo Castillo, delantero. Con 23 años regresa a su casa, parte importante de los radios del NECAC en los años 2006, a la Apertura 2011. En el torneo Cláusula 2011 jugó 12 partidos con el equipo del Irapuato. Carlos Alberto Trejo Sánchez, portero que viene a préstamo del Club San Luis. Protagonista de este año en la Copa Libertadores, llega para consolidar el equipo que está defendiendo la portería del NECACSA. Carlos Alberto Hurtado Arteaga, medio. Nació en Zacatepec, Morelos, el día 22 de enero del 84. Durante su última campaña visitó la playera de los Garedores de San Luis. Carlos regresa al conjunto hidrocálido tras lograr el ascenso en el torneo Bicentenario 2010 y participar en la Apertura 2010 del Máximo Circuito. Fernando López López, juega la posición de defensa. Nacido en la Piedad, Michoacán, en el año del 84. Hizo su debut con el Irapuato contra Morelia en el torneo Apertura 2003. Héctor Horacio Jiménez Silvera, delantero procedente de León, nacido en Montevideo, Uruguay, aunque naturalizado mexicano. Fue parte de los Rayos en los años 2006 al 2008. Llega con 11 partidos jugados en el último torneo. Jesús Antonio Isijara, medio. Proviene del club de fútbol San Luis. Nace el 26 de septiembre del 89 en Sinaloa. Debutó en el torneo Clausura 2011 durante el partido América-San Luis. También formó parte del plantel que disputó la Copa Santander Libertadores 2011. Juan José de la Cruz Ortiz, medio. Quien regresa a Aguascalientes después de haber jugado con el club Necaxa en el 2007 y 2008. Provienente de la Piedad Michoacán, nacido en León, Guanajuato, en el año 1983. Jorge Zatarain Pineda, medio. Se incorpora al plantel para disputar el ascenso al máximo circuito. Proviene de los estudiantes de Altamira, equipo con el cual jugó el pasado torneo en la liga de ascenso. Jorge vio por primera vez el profesionalismo vistiendo la camiseta a los Rayos del Necaxa en la campaña 2007-2008. Luis Omar Hernández, defensa. Regresa a casa después de haber jugado con los gladiadores de San Luis en el torneo nacional y Copa Santander Libertadores 2011. Debutó en el máximo circuito el 30 de julio del 2005 en el partido Necaxa-Toluca. Luis Alberto Valdés Dávila, delantero. Nació en la ciudad de Aguascalientes el 18 de febrero del 87. Debutó en la primera división vistiendo la playa de los Rayos del Necaxa. Su último torneo lo disputó con los freseros de Irapuato. Marvin de la Cruz Gutiérrez, defensa. Proviene de los Monarcas de Morelia, equipo con el cual disputó el torneo clausura 2011. Marvin de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nace el 3 de abril del 85. Su primera camiseta en el máximo circuito fue el equipo hidrocálido del Necaxa. Víctor Hugo Lojero Alexanderson, delantero. Se incorpora también de los gladiadores de San Luis. Este delantero de 26 años de edad es originario del Distrito Federal. Llega con 9 partidos jugados en el pasado torneo clausura 2011. Les cedo la palabra en este momento al vicepresidente del club, Félix Aguirre Gil, para que nos haga el favor de dar la bienvenida a todos nuestros refuerzos. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estos jugadores que hoy presentamos forman parte de la base con la que Necaxa va a afrontar los siguientes torneos. Estamos contentísimos con su llegada. Estamos muy ilusionados. Estamos seguros de que los resultados van a ser los que todos planeamos. Y este es el grupo de gente comprometida con el que estamos apostando a afrontar el torneo que se nos adecina. Simplemente a algunos darles la bienvenida, a otros darles la bienvenida otra vez, porque muchos son regresos, muchos son curadores de casa, y muchos también conocen muy bien lo que es Necaxa. Entonces, simplemente bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y muchas gracias. Podríamos pasar a... Así es. Pasamos una ronda de preguntas y respuestas, por favor. Vale. Antunes. Bueno, vicepresidente, para efectos del tercer extranjero, se ha manejado mucho que podría darse la baja de Sergio el Chapita Blanco. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la verdad es que, como es sabido, la cuestión presupuestal en la Liga de Ascenso cambia sustancialmente la realidad de un equipo. En ese escenario, le han buscado la libertad a Sergio para que busque posibilidades, y en ese escenario nosotros buscaremos también la posibilidad del tercer extranjero. Es una... No, no, no. ¿Es baja confirmada entonces? Es una posibilidad todavía. Estamos buscando opciones. Y bueno, y para el profe, por último, por mi parte, ¿profe, se queda con las ganas de algo? ¿Le traen todo lo que le interesaba? ¿Cómo se siente con el plantel que le han armado? No, realmente me siento muy pleno. Muy contento de tener una gran cantidad de jugadores que conozco desde hace tiempo. He tenido oportunidad de trabajar con ellos. Con otros que no había trabajado, los conozco, por lo que ellos han hecho durante su participación en el Fútbol de Primera División, como es Lojero, como es Trejo. Realmente pleno, realmente pleno. Y muy contento porque realmente este grupo está comprometido con el trabajo, sabe a lo que viene. Viene con una gran humildad de enfrentar un gran compromiso. Y bueno, esperemos dar el resultado de acuerdo al trabajo que nosotros estamos realizando. Profe, ¿para qué está este equipo? De entrada, este es un equipo consciente de la categoría que tenemos que jugar, del compromiso que han adquirido, tanto con el consejo directivo como con la afición. El equipo está para competir con todo. Vienen trabajando muy fuerte a conciencia y sin duda tienen una gran calidad futbolística. Entonces esperamos tener un equipo que guste y que sea contundente. Profe, ¿también está igual que la vez pasada, es que el año regresé en el CACS a la primera división? Sin duda ese es el objetivo inmediato, ¿no? Por supuesto, pero hay que partir de tener humildad para poder trabajar. En base a eso podemos sustentar la posibilidad de pegar la vuelta. Me parece que debemos de ir día a día con un gran compromiso. No mirar tan lejos porque de repente se pierden los objetivos, pero el compromiso de cada uno de ellos está al tope para tratar de tener un equipo futbolístico. Para Héctor Jiménez. Héctor, regresas a una afición que te quiere, que te reconoce. Sí, buenas tardes, buenos días para todos. Contento. Aquí ustedes saben que en mi casa, donde yo radico, tengo un sentimiento especial por la ciudad, me da un compromiso muy importante. Y cada vez que me toca regresar es muy contento, muy comprometido. Porque aparte del compromiso que tengo con la directiva, que ofrece amigos de entrenadores, tengo un compromiso personal con la ciudad. Sabemos a lo que apostamos, sabemos que hay una confianza en la directiva, como que es el entrenador, y sabemos el compromiso que tenemos que asumir. ¿Alguien más? Sí, el perfil del jugador extranjero también sería un centro delantero, lo que le falta, lo que se ven buscando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, platicando con Paco lo que estamos buscando, lo que falta para puntualizar este equipo, estamos analizando varias posiciones, pero lo más conveniente, creemos, para este equipo, es un jugador ofensivo, alguien que pueda tener dos funciones, que nos pueda jugar con un volante, y que nos pueda jugar también con un W9. No tenemos prisa, vamos a tratar de analizar bien este último refuerzo, tratar de aprovechar al máximo la posibilidad que nos da el reglamento de tener algún mes más para poder registrarlo. Pues lo estamos analizando, y en base a eso, en su debido momento, se les informa. Armando, ¿ya tienen preparados algunos partidos? Sí, a la fecha tenemos el primero de julio, en Hermosillo, contra los tigres, falta nada más ahí de poder canalizar unos puntos que nos faltan para poder hacer el viaje. El día 5 de julio contra Tecos, ahí en Guadalajara, el día 9, contra La Piedad, aquí en Aguascalientes, el día 16, contra Celaya, en Celaya, esos son los que tenemos hasta el momento. Listo, continuamos entonces ahora con la entrega de comisetas a los jugadores. Espero que todos te pongan de pie, por favor. Y los que no alcancemos ahorita, hasta acá, se les pongan de pie, por favor. Aquí, aquí, con la cara. Listo, pues agradecemos mucho la presencia de los jugadores de la directiva y de ustedes los medios. Gracias.